Hasta ahora no tenemos un mensaje claro del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. Por lo que podemos llegar a entender, o por lo menos lo que proponemos, es que se puedan llevar adelante los actos de colación, tanto sea los niveles inicial, primarios, secundarios y terciarios, aplicando los protocolos correspondientes que se puedan hacer en salones grandes o al aire libre, con el distanciamiento y con la participación de los alumnos y con la participación mínima de familiares. Esto está dado también por un reconocimiento a la trayectoria que cada alumno ha tenido en los 7 años de la primaria, o los 5 años o 6 de la secundaria, o también en la combinación de una carrera terciaria. Creemos que se pueden hacer tranquilamente, como se han habilitado otras actividades, como el tema, no sé, que pueden ser restaurantes, bares o otras actividades en las cuales se aplican los protocolos. Hay cierta resistencia por parte del Ministerio, lo hemos visto, pero creo, por lo que vamos hoy, están entendiendo más o menos la situación, que no es una situación planteada desde la política en sí, sino es una situación planteada por los mismos alumnos y tal vez por los mismos padres también. Hoy recordemos que muchos de los niños o adolescentes que terminan la escuela primaria o secundaria no van a tener graduación, no van a tener viaje, no van a tener encuentros entre ellos mismos y se van a encontrar el próximo año terminando un año lectivo donde van a tener marzo y abril, y entre marzo y abril terminan la primaria y empiezan la secundaria y terminan la secundaria y empiezan la universidad. Es decir que no va a ser tampoco una cuestión la cual puedan aprovechar. Por el momento hay una intención de poder hacer los actos en el mes de febrero, que es la última información que tenemos, y por otro lado la presión también que está recibiendo el Ministerio puede llegar a ser que ese febrero se pase para los últimos días de diciembre, pero hasta ahora no hay nada confirmado.